¡Vamos a rendir un sentido en aquel para una de las grandes defensores de nuestro control chileno! ¡Para la única! ¡Para esa gran soberana! ¿De quién está hablando, papá? ¡De doña, mejor no llora! ¡Déjale! ¡Vamos a llevarla a llorar! ¡Vamos a llevarla a llorar! ¡Vamos a llevarla a llorar! ¡Y todos se amora, compadre! ¡Los papáres nos vamos! ¡Déjale! ¡Vamos a comer unas buenas empaneras! ¡Qué le doy, buenos pediles! ¡Qué le doy! ¡El corazón de una lojita! ¡Caramba! ¡Dicen que nació con aire! ¡Caramba! ¡Dicen que nació con aire! ¡Y del fuego de sus ojos! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡El arre! ¡El arre volverá tarde! ¡Caramba! ¡Del corazón de una lojita! ¡Y en el pueblo de Pomayre! ¡Caramba! ¡Plante un laurel! ¡Y en la hornilla una fuente! ¡Caramba! ¡Puse a coser! ¡Y en el pueblo de Pomayre! ¡Caramba! ¡Plante un laurel! ¡Ay! ¡Puse a coser! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Vaya sin plato! ¡Ay! ¡Tu corazón de igrena! ¡Caramba! ¡Morigato! ¡Qué le doy! ¡No hay losa más fina! ¡Caramba! ¡La pomayrina! ¡Caramba! ¡Caramba! Gracias por ver el video.